Hoy desde la biblioteca de la Cooperativa Yormal estuvimos en un taller con las profesoras del hogar infantil Saltarines donde trabajamos todo el aspecto que tiene de desarrollo del lenguaje de los niños en la primera infancia. Con este taller se tuvo la oportunidad de compartir experiencias, de aprender con relación a cómo es la adquisición del lenguaje en los niños, cuál es su proceso y su desarrollo en esta área que va de la mano con el pensamiento y que son las bases primordiales para ese desarrollo en esta primera infancia. Tuvimos la oportunidad de determinar cuáles son los aspectos a evaluar dentro de sus aulas de clase que permitan reconocer que niños no están en la media o están acordes a su edad con respecto al lenguaje, que podamos ayudarles potencializando el lenguaje y contribuyendo a su desarrollo integral. Cooperativa de Yarumal